Este año fue el que tomó la iniciativa y dijo que quería volver a estar con el Club Deportivo de Castellón y no se espera la excesa. ¿Esto ha sido uno, Álvaro? Así es, así es. La verdad que decidimos renovar patrocinio antes de saber si subía o no subía el Castellón. Igual que estuvimos en el, como ha dicho Pepe, en el momento cero, pues ahora pensábamos que era lo mismo. O sea, no queríamos saber si subía o no subía. Esto es un proyecto a largo plazo. Ojalá el año que viene hablemos de segunda división, que será fantástico para todos. Fue el patrocinador de la campaña de abonos más exitosa del club, creo, con ese récord de abonados. Y esperemos que este año que viene, segunda B. Bueno, yo no sé si es el récord, porque el récord creo que está... No tenemos campo para llegar al récord. Está casi en 16.000 o en 16.000, o sea que va a ser difícil. Bueno, pero yo creo que superaremos el récord anterior. Que tenemos, ¿no? Pero los 12.860 abonados centuriones, centuriones, todos estos vendrán con su carnet y se les respetará los 100 euros a todos, para todas las partes del campo y en tribuna los tres. Pero todo el lema centurión que era hasta el centenario, todos se respetan. ¡Gracias!